las circunstancias políticas y sobre todo si las poblanas y los poblanos deciden que el coordinador de los diputados de Morena sea quien encabece los esfuerzos del partido para ocupar la gubernatura del estado de Puebla. Su servidor me alejaré de la política estatal por respeto, por pulcritud política para dejar que sea el coordinador quien lleve a cabo los destinos del estado sin tener hijos incómodos porque muchas veces los gobernadores se caracterizan más por su familia que por lo que hacen en el gobierno.